Hexatlón México. Quinta temporada. Guardianes contra Conquistadores. En el capítulo 78. Yusef siguió con su grandísima hipocresía, ahora salió con que iba a echar de menos a los colombianos, y se expresó bien de lo que hicieron, de las apuestas, y otras cosas. Vio a entender que le gustó la riña que hubo con los colombianos, cuando se estuvieron quejando, y antes había hablado mal de Mateo. En los rojos, hablaron de las apuestas. Pues como no se pudo realizar la apuesta de Maki con Jairo Campo, Sudikei quería apostar con Maki. Luego, Dugan se puso a hablar de Ever, se quejó, dijo que cree que la está afectando. Con mucha arrogancia, dijo que ya se superó, y que va despreocupada. Y según no le dolió perder. Pues si de veras no le afecta, y no le dolió, entonces para qué habla tanto de eso. Dugan se burló de Ever diciendo que se muere por ser azul, y que según está más enfocado en los azules, que en su propio equipo. Pero más adelante se verá, quien sí está enfocado más en otro equipo. Después, le tiñeron el pelo a Maura de Rosa. Pero como no se pintó mucho, no lo pasaron en la ceremonia. Tuvieron el juego por la fortaleza, en el circuito de la mina. Pues fue como lo adelantamos en nuestro video anterior. Al final, ganaron los azules. Los rojos llegaron al campamento a hacer la prueba extra. Era de responder preguntas, para obtener la combinación para abrir el candado. Pero en azules, otra vez con sus quejas. Una vez más con lo de Natalie. Dugan se puso a despotricar, y hablar mal de Natalie. Con eso, ya se fue contra todo el equipo, dijo que jugaron de forma sucia, con gritos, y manotazos. O sea, quiere que los rojos estén callados, y no digan nada. Como si los azules no gritaran. En el capítulo 65, Natalie ya aclaró que esto es un reflejo de defensa basquetbolera. Dugan les dirigió unas palabras a los rojos, pero solo lo hace en la entrevista. Si en verdad tuviera razón en lo que dice, que se los diga de frente a ellos, en una ceremonia, no solo a sus espaldas. Pues si en verdad están en desacuerdo con esto, y creen que es un juego sucio, ¿por qué no les dicen a los rojos que lo dejen de hacer? ¿Por qué no lo dicen en una ceremonia? ¿Por qué no se quejan con producción? Pues el chiste es seguir quejándose y hablar mal de los rojos. Ellos ni enterados de que los azules se la pasan quejándose por todo lo que hacen ellos. Pero en azules, Maki otra vez repitiendo que los rojos se concentran más en los azules. Cuando en el campamento, ni los mencionaron. Según Maki, los azules se concentran más en ellos mismos. Pero se puso a hablar de los rojos. Otra vez salió con el tema de Natalie, ahora fue el turno de Maki criticar, y hablar mal de Natalie. Y le siguió Yusef, y estaba tan yata. Maki dijo que no pueden hacer realmente nada para que los rojos cambien. Sin embargo esto es falso, si pueden. Podrían decirles que lo dejen de hacer, quejarse con Rosique, o con producción, pueden hablar para que eso cambie. Pero solo se la pasan criticando, y hablando a sus espaldas. Aquí se pudo notar, quiénes son los que en verdad, se enfocan más en lo que hace el equipo contrario, que en el suyo. Mejor que Maki hable de la discusión que tuvo con Koke, pues no que se enfocaban más en su equipo. En casi todo el capítulo, los azules solo se la pasaron quejándose hablando mal del rival, despotricando. En lugar de enfocarse en ellos. Pues los rojos deberían renunciar todos, para que les pongan otro equipo azul, a ver si también se quejan igual que los que hay ahorita. Pero si no estuvieran estos rojos, no tendrían de quien estar hablando los azules. Pero ya el chiste de esta temporada, es hablar mal de los rojos, aquí en el capítulo, y también en los otros de TV Azteca. De esto trata esta temporada, porque en la competencia, los rojos se la pasan en mala racha. Compitieron por la supervivencia, en el circuito de fuerza, con el tiro de derribar totems lanzando estafetas. Por cierto, también aquí, Marisol, y Koke, se volvieron a quejar de los rojos, con que se amontonaron, y gritan. O sea, quieren que los rojos estén en sus bancas, estén callados, no apoyen a sus compañeros, y solo griten los azules. Por eso, si tanto se quejan, ya que les digan de una vez de frente que no lo hagan, pero como no tienen razón, pues ellos también gritan para apoyar a sus compañeros, y dar instrucciones, solo hablan a sus espaldas. Si los rojos se quedarán callados, los azules ya no tendrían de quien quejarse, ni tendrían pretexto de perder puntos. Por eso no les dicen nada, para que en caso que pierdan algún punto, digan que fue por los rojos, y se quejen de que juegan sucio, es el cuento de nunca acabar. Se comprueba que los azules, se fijan más en lo que hace el rival. La mayor parte del tiempo del programa, se la pasan hablando de los rojos. Rosique estuvo recalcando la superioridad de los azules, y resaltando que en los rojos, ya solo quedan Alan, Jairo Campo, Natali, y Marcela, como originales que iniciaron esta temporada. En cambio, en las atletas azules, solo les han eliminado a Yareli, y los refuerzos que han puesto en su lugar. Siempre le han puesto una refuerzo que resulta ser la de menos puntos, y sale. En hombres de originales, solo les eliminaron a Jonathan, a Osiris, y sus respectivos refuerzos. Tal como lo anticipamos, así se está cumpliendo. Pues la llegada de su decay, no representó una gran diferencia, ni de gran ayuda a los rojos. Ni en puntos, ni en las cosas que hacen. Ya que es posible que si le esté afectando que no está el pato Araujo. Pues los azules siguen quejándose de ellos, tal vez hasta más. Los rojos siguen perdiendo igual. Solo que ahora dan más batalla. Pero siguen con menor velocidad. Pues no es lo mismo que les pongan de refuerzos, a leyendas que se entrenaron para entrar en esta temporada, como Yousef. En cambio, su decay ni planes tenía de entrar a esta temporada. La producción la metió para que la gente piense que estarían balanceando los equipos. Es el mismo caso de Ever, que tampoco estaba programado para entrar en esta temporada, y lo tuvieron que meter con tal del rating. Así, en esta temporada, no tenían programado ponerle refuerzos leyendas a rojos. Tal como lo revelamos desde antes del inicio de la temporada. Lo que producción planeó, es que los azules siempre tengan más ventaja sobre los rojos. Les salió como querían. Ya que en toda la temporada, los rojos han batallado para ganar. Se la han pasado en mala racha. Empezaron con tres eliminaciones consecutivas, y después otra vez. En el avance. Alan menciona que los azules, en realidad no han ganado nada. Pues esto se refiere a que les falta ganar otra batalla, para que se vayan tres rojos a eliminación. Todavía tienen una pequeña oportunidad de ganar dos batallas. Compiten en el circuito de contenedores. Se ve que Paulina, se desespera por perder el punto, y lanzar mal. Se frustra, y rompe en llanto. Puede ser que les hicieron marcador abultado. Pues también en esta temporada, no llama tanto la atención los duelos de eliminación, porque casi siempre están los mismos de siempre en riesgo, y casi no se mueve el orden. En los rojos, sigue igual, Emilio, Jairo Campo, y Antonio en ese orden de menor a mayor puntaje. Y en azules, igual, no ha cambiado, siempre la nueva es la que tiene menor puntaje, le sigue Maki, y ahora le sigue Tania. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, entérate de toda la verdad que otros tratan de ocultar, y suscríbete a este canal.